Me siento y tú lo sientes, pero el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte como te he dicho otras veces Que pase lo que pase, estoy aquí Después de pasar la noche, te olvidaba la verdadera por tu cuerpo, sentiéndola sin mí Después de la noche de la vida, quizás me apuntó tu amor No siento que te lo querí, te voy a contar Pues no es lo que siento, el tiempo siempre Pero el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte como te he dicho otras veces Que pase lo que pase, estoy aquí Después de la noche, te olvidaba la verdadera por tu cuerpo, sentiéndome con tu fantasía Y me disto como a salir Después de la noche, te olvidaba hacer los sueños de tu tristeza Lo siento solo es para mí Y me disto como te he dicho otra vez Porque el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte como te he dicho otras veces Que pase lo que pase, estoy aquí Gracias por ver el video